Música Dile que te ha pasado desde que te fuiste aquí de mi lado No trates de mentirme porque yo se bien que nunca encontraste lo que andabas buscando Dile que te ha pasado como te han tratado tus nuevos amores Fuiste en busca de otros quereres por esa aventura perdiste todito mi cariño Fuiste tonto por dejarme aquí solita, fuiste tonto por dejarme aquí herida, fuiste tonto por dejar nuestro gran amor Fuiste tonto por dejarme aquí llorando, fuiste tonto por dejarme aquí esperando, fuiste tonto por dejar nuestro gran amor Música Dime qué te ha pasado desde que te fuiste aquí de mi lado No trates de mentirme porque yo sé bien que nunca encontraste lo que andabas buscando Dime qué te ha pasado, cómo te han tratado tus nuevos amores Fuiste en busca de otros quereres, por esa aventura perdiste todito mi cariño Fuiste tonto por dejarme aquí solita, fuiste tonto por dejarme aquí herida Fuiste tonto por dejar nuestro gran amor Fuiste tonto por dejarme aquí llorando, fuiste tonto por dejarme aquí esperando Fuiste tonto por dejar nuestro gran amor Gracias por ver el video